Música Y yo siempre te lo he dicho que tú eres paponaz Y yo siempre te lo he dicho que tú eres paponaz Véngase a darte, papón, que tú eres paponaz Y me vuelvo al corazón Véngase a darte, papón, que tú eres paponaz 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 De Que Gecianta T-Locóngos, que tu mãe dos países que majestan y es una mulher que tu mãe dos quebrarás. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!